¿Cómo están jóvenes, niños y niñas? Gracias, gracias familia, gracias por acompañar a este importante evento. Agradezco mucho a Inmudere que esté organizando este tipo de eventos. Felicidades Miguel García y sobre todo Alejandro Torres que promueve la natación en el municipio. Me da gusto saludar al director del deporte de Rosarito y por supuesto al presidente licenciado Hugo Monroy, no, Vicente Munguía, presidente de la Asociación Estatal de Natación. Saludo también a Alejandro Flores de Relaciones Públicas y a nuestro amigo Rubén González del Instituto Municipal de la Juventud. Niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres, los saludo y los felicito con mucho respeto por la práctica y sobre todo difundir entre familias, entre amigos el deporte de la natación. A todos ustedes los invito a que continúen usando las instalaciones estas que ofrece el ayuntamiento, pero también que sean promotores para que más niños, más niñas practiquen este deporte. A los padres de familia que vienen de otros lugares, municipios, darle la bienvenida, decirles que gracias por estar en la Encelada. El objetivo es la convivencia y decirles que no están perdiendo el tiempo al llevar a sus niños a entrenar el deporte de natación. Porque los forman, forman el carácter, forman la disciplina y sobre todo están conscientes de cuidar su vida y la seguridad de ellos y estar promoviendo el deporte. Los felicito y decirles que como siempre Encelada lo reciben con los brazos abiertos. Encelada todo lo tienen, principalmente su gente, su ambiente, el clima y aunque está aquí un poquito de calor, afuera hace estar sol pero con aire fresco. Bienvenidos y disfruten su estancia en este lugar. Felicidades, felicidades en breve. Gracias.